Hola, soy Juan de Vueleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una fragancia de los príncipes del golfo, Le France du Golf o The Princess of Golf, y se llama Night Flower, la flor nocturna. No sé si se ve así. Hola, bienvenidos a Vueleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nichos, y vamos a hablar de una fragancia que se llama Night Flower. Las flores nocturnas, la flor nocturna, y es de una marca que se llama Le France du Golf o Los Príncipes del Golfo. Antes de seguir, os pongo por aquí el Patreon, por si queréis ayudar al canal, toda ayuda es bienvenida. Pues bien, hoy vamos a hablar de una fragancia que se llama Night Flower, y la verdad es que es un tipo de fragancia que a Mariana la ha vuelto loca, pero loquísima. O sea, yo creo que es unisex, un poco más femenina que masculina, pero esta a Mariana, o sea, es de... ¡Esta es mía! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡La quiero yo! Total, esta no ha habido pelea, esta la compramos para Mariana, o sea que... Pero es impresionante. Entonces, esta es un tipo de fragancia que, por cierto, os enseño el spray, porque el spray es espectacular. Y este es un tipo de fragancia que huele muy limpio, muy elegante, muy discreto y muy imparable. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una fragancia que, llamándose Night Flower, tú te imaginas que va a ser una fragancia de noche, de esas misteriosas, potentes, asesinas, la muerte en vida, vamos a morir todos, no, no, no. Pues no, la verdad no, es una fragancia muy discreta, las flores de noche no necesariamente son tan potentes y, en este caso, es una fragancia que, a pesar de la discreción, es muy, muy peligrosa. Entonces, en este caso, lo que hay que señalar es que aquí lo que hay que distinguir, sobre todo, es la vainilla. O sea, esto tiene vainilla, abatonca y almizcle blanco. O sea, una fragancia que mezcla vainilla, abatonca y almizcle blanco, tiene el cielo ganado. O sea, ya sabes que ya sale ganadora. O sea, ya, de sake ya sale popón. Ya sabes que va a pegar muy fuerte. Pero luego tiene dos cosas que son de salida, que son muy curiosas. Uno es que tiene una salida de mandarina, pero no es que huele a mandarina así de exprima una mandarina, no. No sé si habéis quitado alguna vez la piel de una mandarina y la habéis girado y salen las chispitas esas. Bueno, pues, como esas chispitas que dan como superenergía. Bueno, pues, tiene esa vibra de energía, así, chum, y tiene lychee, que le da un poco de dulzura. Entonces, claro, si tú estás mezclando esas chispitas con la dulzura, con la vainilla, con el abatonca y con el almizcle, estás jugando con peligro. Que es una fragancia que es una bestia parda, que vais a llegar a la habitación y la gente os va a aplaudir. No, bien, bien. No, no va a pasar. Eso no va a pasar nunca. Pero estas de las que te la pones y de repente, pues, la gente se va acercando y parece que no, pero tienes un éxito arrollador. O sea, esta es de las que no parecen peligrosas, pero es increíblemente peligrosa. No todo el mundo quiere llevar una fragancia que domine la galaxia, ni todo el mundo quiere llevar una fragancia en la que la gente se dé la vuelta de ¡guau, eres tú! No, esta es, para la gente que sea más discreta, que quiere oler súper elegante, que quiere oler súper bien, tanto de día como de noche, o quiere tener una fragancia firma inolvidable, pero al tiempo que no sea invasiva, esta. Esta a mí me recuerda muchísimo a otro de los grandes amores de Mariana, que se llama Nuit de Confidance y es de Annicuttal. En este caso, son del mismo equipo, del mismo colegio, y las dos, curiosamente, se llaman cosas de la noche. O sea, que en ambos casos son dos fragancias que merecen la pena un montón, porque cumplen ese mismo objetivo. Son muy elegantes, son muy discretas y son muy asesinas las dos. O sea, pero muy asesinas. ¿Cómo fragancia firma? Impresionante. Día, noche, tarde, lo que queráis. Una fragancia que para mí, como he dicho al principio del vídeo, es unisex, pero creo que lo van a comprar muchísimo más las mujeres que los hombres. Y es una fragancia que proyecta alrededor de un metro, un metro y medio, pero da igual, como si proyectara 26 metros, da igual, porque no es una fragancia invasiva, no es una fragancia que la gente va a decir, madre mía, ¿dónde vas? No, es una fragancia que, de repente, el que te huele dice, wow, ¿a qué hueles? Pero sobre todo es de reacciones, de sentimientos, de sensaciones, y eso siempre es espectacular. Así que, para mí, una fragancia sorprendente. Esta es una fragancia que dura, pues depende del día, la verdad. A Mariana le dura alrededor de 8 horas y a mí, yo tengo la piel más agradecida, me dura un poco más. O sea, Mariana entre 6 y 8 horas y a mí me dura entre 8 y 10. Pero esto depende de a cada uno vuestra piel y lo que os dure. Pero esta es un tipo de fragancia que, o sea, os sacáis un decant o un botecito pequeño y lo lleváis en el bolso, en la mochila, lo que sea, y os volvéis a echar, porque esto, es que esto es magia, magia, magia. O sea, de verdad, esta es de las peligrosas en la vida, de las que, estas de las que yo defino como de agente secreto, que no parecen peligrosas, pero son increíblemente imparables. Bueno, pues estas son, esta es un caso muy llamativo. Huele muy bien, huele muy agradable y sobre todo es una fragancia que es facilísima de poner y no pensar. O sea, yo esta, yo creo que perfectamente podría ser la fragancia firma de Mariana sin pensar. Claro, estamos enloquecidos con tantas botellas y con tantas cosas que al final ya no sabemos qué ponernos. Pero como fragancia firma de Mariana, esta la veo perfecta, perfecta, perfecta. Y me imagino que como fragancia, para alguien discreto, para todo el año, tanto día, noche, y que tiene magia y además es secretamente imparable, pues, ¿qué más os voy a decir? Pues que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle like, suscribíos al canal y nos vemos en próximos vídeos de Huele de Mucho. Hasta pronto. Adiós a veces. ¡Gracias!